Las alcaldías están en una crisis financiera. Los daños debido a la pandemia repercutieron desde los primeros meses. Las comunas reportan bajas de hasta 80% en los ingresos a las arcas municipales, poniendo en riesgo el pago de salarios. Se ha venido abajo, lo digo, lo repito, hemos caído en un 60%, abril fue el más terrible, es decir, caímos en un 70% la recaudación. En el sector mercados no hemos cobrado desde que inició la cuarentena. La gente en los mercados que viene a comercializar sus productos tampoco le hemos cobrado. En el mes de junio, que ya hubo una media apertura, fue un 58%. En lo que va de julio seguimos manteniendo una reducción que ronda el 50% respecto del mismo mes en el año anterior. Hemos bajado casi el 80%, seguimos pagando las tasas municipales a través de poderlo llevar hacia Mides, porque Mides nos está diciendo que tenemos que pagar la disposición final. La segunda fase de la apertura económica se realizará el próximo mes, aunque no es garantía para fortalecer las finanzas. ¿Qué caminos están tomando para salir a flote? Y el giro que nosotros como gobierno municipal, aparte de buscar otra forma de ingresos municipales, también nos está obligando a buscar otra forma de prestar el servicio. Y por eso nosotros estamos trabajando ya en el espacio de la digitalización de los servicios municipales. Y con esto, pues prácticamente yo estoy a cero. Gracias a Dios nos han podido autorizar a que utilicemos del FODES el 25 completo para poder pagar planillas y todos los gastos de energía y todo. Si no, no pudiera salirle, soy sincero. Los consejos municipales están subsistiendo con el 60% del FODES. Además, están a la espera que la Asamblea Legislativa ratifique 300 millones de dólares para créditos. El 30% irá destinado a las comunas. Con imágenes de Roberto Martínez, Ingmar Batres, Noticiero Hechos.